yo le voy a poner un cálculo a cada una a ver yo le voy a poner un cálculo a ver quién o sea voy a decir la que ya pesa tantas que tantas a ver a quién es cierto más a ver a quién es cierto porque yo creo que la flaca y la rebe pueden andar entre lo mismo si yo pienso de que sí aquella pesa menos la rosita puede pesar más que todas qué chiquita pero mire la nalga le pesa cinco libras cada uno por eso la hija en 10 libras cada marranita va allí considere quién cree usted de ellas dos vaya parejo le digo yo creo que ella pesa ella es fina dice no es que ellos yo sé que me ganaron exportada usted es exportada sí por eso vamos a ver bichas sáquense te levanto chely que bichas me van a botar la es que a veces cuando uno da golpes como que se le duerme el huesito del codo no les ha pasado a ustedes la rosita anda de goma fíjense mucha me llegó el olor a goma yo creo que sí este vaya ya para terminar el vídeo lo que dijimos es no se acuerdan yo no sé quién puso atención nadie vamos a hacer un vídeo nada más ajá 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 ustedes ahorita medio aclárenle a los suscriptores aunque en el vídeo ya normal lo van a decir verdad pero ustedes saben que los suscriptores son igual a ustedes cabezones que todo se les olvida ajá entonces este le dicen ustedes o lo digo yo digo yo como ya se les olvidó verdad por estar en el relinche yo no yo tampoco díganle díganle a los dos papillas ajá bueno déjalo 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 que en el próximo vídeo en el próximo vídeo en los próximos vídeos vean y nos quedan ojalá si nos va a ver va a haber una sorpresa ajá un modelaje pues en los mejores paños menores dice ella ajá ajá entonces ella vamos a ir cambiando un poquito vamos a enseñar los chaqueteros ajá entonces los chaqueteros ajá los chaqueteros va a enseñar dice la mojana entonces este ya lo que quieren es de que ustedes los apoyen con el like verdad ajá en cada vídeo de su like porque van por apartado para cada una de ellas este bueno revés lleva su vídeo mojana su vídeo rosita el de ella aquellas chicas también entonces este cada vídeo distintos like verdad o sea si le gustó como ella modelo deje su like no se le olvide porque este llevan un set de golosina verdad la que se lo gane este este la que obtenga más like aunque yo sé que a ellas no les gusta verdad no les gusta el que el que que dije que dijo yo dije un set de golosinas o dijo un set de pintura de golosinas de golosinas de golosinas va golosinas o pintura golosinas golosinas de golosinas la que ya obtenga más like entonces este si usted ve el vídeo de principio a fin deje su like porque ahora no vamos por vista verdad sino que vamos por la 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 chica les parece que lo haya hecho mejor si sin preferencia verdad así este honestamente otra cosa caduca a las 24 horas va si ajá no vayan a decir después no pero es que aquella obtuvo más aunque haya sido a los 5 días va pero ya no entonces allí cuenta la numeración a las 24 horas se subió a las 5 de la tarde al siguiente día a las 5 de la tarde ya hasta ahí llegó y va el otro verdad el de la otra chica así sucesivamente así de que pues ellas van a un modelaje así en short en su debido video ellas van a pedirlo también verdad su like para recordarles al principio el video así de que bueno sin hablar más vámonos para el siguiente video a trabajar saludos dejen su like no se le ha olvidado jajaja jajaja jajaja